Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. A estas horas tenemos a los futuros americanos en el Globes que están agradeciendo mucho que el dólar yen esté recortando las pérdidas que tenía en la apertura. Ahora baja solo el dólar yen un 0,10% y automáticamente el S&P 500 ha remontado 0,51, Nasdaq sube 0,77, Russell sube 0,48. A pesar de que las tecnológicas siguen estando presionadas. NVIDIA baja en este momento un 3,7%, seguimos como ayer. Los semiconductores europeos, por ejemplo, están con bajadas generalizadas. Basta ver que el sectorial tecnológico de Europa es prácticamente el único que baja en el día, con un menos 0,42%. El siguiente sector peor es alimentación y bebidas, pero que tan solo baja un 0,09%. A pesar de esta presión tecnológica, pues están recuperando buena parte de las pérdidas de ayer. El sectorial bancario gana 0,65% con Deutsche Bank que por segundo día consecutivo está ganando bastante después de haber tenido ayer una sentencia judicial favorable. También sube 0,90% automoción, 0,72% utilities, 0,78% el sector químico. Los bonos aguantan el tipo a pesar de que no tienen demasiadas buenas noticias encima de la mesa. Porque por un lado, el BCE ha publicado sus expectativas de inflación a un año, que han quedado más altas de lo esperado, más 2,8% cuando se esperaba, más 2,7%. Y por otro lado, el Wall Street Journal tiene un artículo en portada diciendo que UEDA del Banco Central de Japón confirma que las subidas de tipos de interés están sobre la mesa. Ese no es un tema para tomar a broma, porque a raíz de ese asunto vino el colapso de liquidez que tuvimos el día 5 de agosto y todo lo que pasó después. Pero el mercado ya ven está bastante tranquilo. Eso sí, a la espera de lo que pueda pasar en Jackson Hole, hoy Bank of America durante la mañana ha recordado algo. Si recuerdan esta mañana yo les decía que los tres últimos años hubo movimientos bajistas amplios después de la reunión de Jackson Hole. Bueno, pues Bank of America lo ha estudiado mejor y dice que en 5 de los 6 últimos años el SP500 bajaba a los 3 meses de la reunión de Jackson Hole, es decir, la misma esta tarde, con un promedio del 7,5%. Así que un evento peligroso donde los haya. De 6 años, tan solo en uno se salió subiendo a los 3 meses de este evento. En el resto hubo problemas. Y por otro lado, ojo al petróleo que sube 1,27% porque la tensión geopolítica está subiendo en Oriente Medio. Se cree que el acuerdo de alto el fuego de Gaza no va a prosperar. Y ojo porque Lufthansa hace escasos minutos ha suspendido sus vuelos a Tel Aviv y a Teherán hasta el próximo día 2 de septiembre. Mal asunto ese.